Un sujeto de 24 años de edad, conocido con el nombre de Tábito, fue capturado en flagrancia, momentos en que recibía la suma de 500 mil pesos por parte de un ciudadano, a cambio de no atentar en contra de su integridad y la de su familia. El hecho se presentó en el sector de Los Tubos, cuando personal del GAULA de la Policía Nacional localizó al delincuente. El cual, mediante un seguimiento y una entrega controlada que se realizó con nuestras unidades del Grupo GAULA de la ciudad, pues entonces se logra la captura de este sujeto. Según las investigaciones, este sujeto habría intimidado a la víctima durante ocho días y a varias personas del sector en mención, motivo por el cual fue denunciado ante las autoridades, quienes a través de agentes encubiertos lograron contrarrestar la acción delictiva de este sujeto, que tenía azotada gran parte de la ciudadanía del puerto. Este sujeto es una persona que estaba amenazando, amedrentando a un residente del sector de los tubos, donde le exigieron una suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad. Por este hecho, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de extorsión. Cabe mencionar que en el presente año, el GAULA de la Policía ha logrado la captura de 56 personas por los delitos de secuestro y extorsión, dándole a la comunidad mayor tranquilidad y permitiéndole a los comerciantes realizar sus actividades sin ningún problema o amenaza.